Hoy os voy a enseñar las cositas que me han regalado por mi cumpleaños y la que más destaca principalmente es este juego de aquí. Además de las cosas que me han regalado voy a aprovechar y os enseño una cosita que me va a venir muy bien para jugar a determinados juegos y también para que algunas de las partidas que grabe queden bastante mejor en cámara. Pero bueno, a eso vamos ahora. Lo principal es enseñaros este Guerra del Anillo y esta cosita, bueno, o cosaza de aquí que también me han regalado, que es el ATST para el Star Wars Legion, ya sabéis, este vehículo destructor del Imperio, que es una auténtica pasada y bueno, ya lo he estrenado. De hecho tengo montada ahí una partida en el salón que hemos hecho un descanso y he aprovechado para grabar y he sacado el ATST de ahí. Ahora lo tengo que devolver a la partidaza que estamos haciendo y bueno, es una máquina de destrucción este bicho y sobre todo de comer daño porque es imposible cargárselo. Y mola un montón. Tendré que pintarlo y demás y bueno, todavía tengo que pintar un montonazo de figuras del Star Wars Legion, pero bueno, a eso no me corre prisa. Así que según vaya teniendo ganas y me apetezca, pues iré pintando más y más miniaturas. Pero bueno, voy a dejar esto por aquí. Y también tenemos Guerra del Anillo que ya os comenté hace unos cuantos vídeos, varias veces, que me lo había pedido por mi cumpleaños y si había suerte me lo regalarían. Así que he tenido mucha suerte y me han regalado aquí el Guerra del Anillo. También os he dicho alguna que otra vez que estaba buscando un juego del Señor de los Anillos que verdaderamente me llamara la atención porque de entre los que hay, los principales son el Viajes por la Tierra Media, que lo tengo, va con aplicación y no me entusiasma demasiado por el tema de la aplicación, que bueno, ya sabéis que para gustos colores, juegos de mesa o lo que sea. Y en ese caso los juegos de aplicación a mí no me convencen demasiado y por eso tengo una pequeña pelea con ese juego, porque además me cuesta mucho jugarlo con frecuencia, que es como hay que jugarlo, y a este juego puedes echarle dos, tres partidas al año sin problema. Porque no es un juego de campaña este, sientas, lo juegas y ya está. Pero una campaña mezclada con aplicación la verdad es que no me gusta demasiado, prefiero una campaña que no dependas de una app. Pero bueno, no he venido aquí a hablar del Viajes por la Tierra Media. Y otro juego que adora muchísima gente es el Señor de los Anillos LCG, que es, bueno, a lo mejor más adelante caigo y me compro la caja básica para ver si realmente las sensaciones me gustan y demás, pero no quiero meterme en más LCGs porque me parece que tienen un sobreprecio increíble, son un puñado de cartas y te valen un pastizal. Ya he comprado bastantes cosas del Marvel Champions, también tengo bastante del Arkham Horror LCG, y solo me faltaba el Señor de los Anillos y que saquen ahora uno de Star Wars, es que me da algo. Y bueno, me hacía bastante ilusión este juego especialmente porque es de los primeros juegos de mesa que encontré, o por lo menos buscando por internet, según empecé a comprarme juegos, ¿hará año y medio? Yo creo que sí, porque llevo jugando a juegos más tiempo, pero me metí a saco hace año y medio a comprar y empezar a jugar un montón. Y bueno, este es de los primeros juegos que encontré, pero leí por ahí que era muy complicado, tal. Y más o menos ocurre como con el Mage Knight, que también tenéis un vídeo por el canal en el que os lo enseño, y mucha gente me había dicho que era demasiado complicado, además. He estado probando una primera partida de tutorial jugándola mal, ya sabéis que hay que jugar varias para aprender a jugar y todo eso, y me ha flipado la partida de tutorial, y eso que no es ni un 50% del juego porque luego tienes las expansiones, cómo se juega realmente, y bueno, tiene varios manuales el propio juego y con eso lo digo todo. Y eso, es un juego quizá un poco denso de aprender, un pelín complejo, pero es de lo mejor que puedes jugar, o por lo menos desde mi punto de vista, porque la primera partida del Mage Knight ya me dejó unas sensaciones increíbles, y eso que habré cometido bastantes errores, y todavía no he descubierto el 100% del potencial que tiene ese juego. Lo mismo puede ocurrir con Guerra del Anillo. Mucha gente dice que es difícil, y sí, si estás dispuesto a asumir que el aprendizaje será difícil, que el manual de este juego de mesa es horrible y está escrito fatal, El manual del Mage Knight tengo que admitir que me parece que está muy bien redactado, el de Guerra del Anillo he visto por mil sitios que es horrible, y no sé si en esta edición nueva o reimpresión estará el manual corregido, supongo que no, y seguirá con el mismo manual horrible, pero bueno, que es bastante complicado de aprender, bastante denso, pero bueno, es el Señor de los Anillos, dicen que es el juego definitivo del Señor de los Anillos. Chema Pamundi hizo un vídeo de comparación de Guerra del Anillo y el Star Wars Rebellion, mucha gente adora el Star Wars Rebellion, y en ese vídeo salía ganando Guerra del Anillo, el Star Wars Rebellion también me está empezando a llamar, pero bueno, lo principal, yo quería el Señor de los Anillos, y aquí tengo la experiencia perfecta. Obviamente es un juego para dos jugadores, pone que se puede jugar a cuatro compartiendo bando, ya sabéis, el bando de la luz lo pueden llevar dos personas, y el de la oscuridad otras dos, pero la gracia es hacer uno contra uno, y bueno, voy a enseñaros este juego de aquí, pero primero, bueno, por aquí voy a dejar también la TST, que ahora lo quitaré de en medio, y os enseño la otra cosa, que esta sí que me la he comprado, y bueno, ha tardado meses en llegar, me la compré por Aliexpress, y es nada más y nada menos que, bueno, varias bandejitas de cartas, creo que ahí lo podéis ver más o menos bien, y bueno, Ezco, del canal a que se juega, lleva jugando años a juegos que tienen muchas cartas, o muchos mazos diferentes de cartas, con estas bandejitas de aquí, que son tarjeteros básicamente, y bueno, me he comprado tres de ellos, aprovechando porque el envío sale bastante caro en Aliexpress, y bueno, te cuesta más el envío que las propias bandejitas. He buscado en un montón de sitios por Madrid a ver si tenían y no tenían en ninguno, preguntando y demás, tampoco tenían, así que las tuve que comprar en Aliexpress pagando el envío, que salía bastante más caro que las propias bandejas, y eso, por fin tengo ya varias bandejas de organizadoras de cartas, y podré organizar mejor juegos como el Dreads Horror, Arkham Horror Tercera, y bueno, los juegos de Fantasy Flight Games, y juegos que tengan varios mazos de cartas diferentes. Así que bastante contento de tener esto, para las partidas que suba al canal, seguramente los utilice porque me sirven para organizar las tarjetas de forma vertical, porque normalmente tengo que poner todos los mazos desperdigados por la mesa, y ahora pues ya no será un problema. Pero venga, una vez enseñado esto, voy a quitar también el ATST, me lo dejo por aquí, y vamos a ver que incluye Guerra del Anillo. Antes de nada os enseño por aquí la portada del juego para que la veáis bien. La caja, decir verdad, no tiene un tamaño increíblemente grande, por ejemplo, la caja del Mage Knight sí que me sorprendió un montón más al recibirla, esta me esperaba más o menos un tamaño así, quizás un pelín más gorda, pero eso, creo que de tamaño es más o menos similar a la del Legendary Encounters Alien, y oye, por lo menos no me ocupa media estantería. Así que bueno, por aquí vemos Guerra del Anillo, segunda edición, basada en la trilogía del Señor de los Anillos, y vamos a ver la trasera de la caja. Ahí tenéis, por aquí tenemos lo que viene siendo el mapa en el tablero, que ahora os lo enseñaré. Tenemos un montón de figuritas, son 205 figuras de plástico, y bueno, tengo ganas sobre todo de ver los olifantes, ahora os comentaré. Y venga, vamos a ver qué es lo que incluye este cajote. Por cierto, antes estaba comentando que es de los primeros juegos de mesa que encontré al investigar, pero eso es verdad, y al final me eché atrás por lo que os he dicho, de que el Iker era muy complejo y tal, pero bueno, creo que justo además cuando estaba interesado se agotó, y lo han vuelto a reimprimir hace no mucho, supongo, y ahora sí que se puede encontrar. Pero bueno, por aquí tenemos lo más importante, el manual. Voy a tener que buscar en internet a ver si este manual está revisado, porque bueno, aquí nos ponen todas las figuras, aquí nos pondrán todo el setup, que el setup son más de 30 minutos de reloj de preparación de partida, y bueno, por aquí no sé, parece que puede estar bien explicado, es decir, no me parece una organización mala, por lo menos la maquetación me parece que está bien, entonces tiene pinta de ser un manual revisado, no un manual de hace 10 años. Bueno, o sea, a lo mejor me equivoco y puede que sea horrible, pero ya lo veré en internet y sobre todo ya lo juzgaré yo mismo una vez empiece a estudiármelo para poder jugar. Son bastantes cosas, pero sinceramente me lo esperaba más largo, pero bueno, seguramente lo que pasa es que son muchas cosas con bastante complejidad, muy densas, y nada, aquí tenemos tablas de referencia para cada uno de los dos jugadores, esto está bastante bien, ayuda del juego, estas cosas me gustan. Por aquí que tenemos un troquel con un montón de fichitas, y aquí lo que vienen siendo varios personajes, aquí puedo distinguir a Gandalf o Saruman. Por la cara parece Saruman, pero la verdad es que no lo sé porque estas ilustraciones no son las de las películas, entonces pues ya se verá. El tablero creo que no lo voy a poder enseñar entero, os lo enseño por partes porque está dividido en dos. Tenemos dos tableros de cuatro a las cada uno que forman el tablero principal. Os enseño por aquí más o menos cómo queda la mitad del tablero. Aquí tenemos toda la zona del mar donde podemos tirar los dados, y aquí dejamos preparadas las distintas cosas del juego. Todo lo que jugamos se juega dentro del tablero, no es como en otros muchos juegos que lo que tienes que hacer lo haces fuera del tablero, y el tablero aún así ocupa un montón. Lo que ocupa el tablero es lo que ocupa todo el juego directamente en mesa. Así que por eso son dos tableros, es un tablero en conjunto enorme, eso solo es la mitad, y la otra mitad está por aquí. Ostras, mirad cuántas minis. Vamos a ver la otra mitad, no tiene mucho misterio. Por aquí ya lo que vamos a ver es Mordor. ¿Veis? Por aquí abajo tenemos lo que viene siendo Mordor, Dol Guldur, está todo así bien. Y tengo que reconocer que los juegos así con mapas no me llaman mucho la atención de primeras antes de comprarlos, pero una vez visto en mesa me parece mucho mejor porque si tú le estás mirando en una página web, porque el juego normalmente no lo vas a ver abierto en una tienda, no sé al que lo estén exponiendo y enseñando a la gente a jugar, pero lo que ocurre es que tú lo ves en la página web y ves los nombres súper chiquititos y demás, pero claro, lo ves aquí en persona y los nombres los ves más grandes y el mapa en general está bastante mejor que como lo ves en internet. Así que oye, eso es una cosa que me ha sorprendido porque ya he comentado alguna que otra vez que no me suelen gustar los juegos que tienen mapas, ya sean del espacio, por ejemplo el Rebellion, pero bueno, al final si el juego es bueno, me da igual que alguno de los componentes no me convenza. Y ahora que lo tengo en mesa pues digo, oye, qué guay porque se distingue todo perfectamente y es bastante más chulo en físico que como se ve en internet o por ejemplo como podréis estar viendo en este vídeo. Aunque en este vídeo como no me cabe el mapa completo en mesa, seguramente lo veréis más de cerca y se podrán distinguir un poco más los detalles. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos unos cuantos dados normaluchos, ¿vale? Tenemos cinco dados de seis. Por aquí tenemos dados de cada una de las facciones personalizados. Bastante chulos, a decir verdad. Son como mármol, por así decirlo. A ver si lo podéis distinguir. ¿Veis? Aquí en la cámara cenital más o menos podéis verlo. Son dados personalizados con, pues eso, como si fuera mármol. Bastante chulos. Y tenemos pues eso, bastantes dados para cada una de las dos facciones. Por aquí tenemos a Gollum, que es bastante chiquitito. Os lo acerco y no voy a acercaros más miniaturas, aparte de una especial que quiero enseñaros. Porque si me pongo a acercar y a enseñar 200 miniaturas, es que me puede dar algo. Ahí lo podéis ver más o menos bien a Gollum. Lo dejo por aquí, voy sacando cosillas. Aquí tenemos dos mazos de cartas. Supongo que estas son de los buenos y estas de los malos, porque estas son cartas con el símbolo del árbol blanco, puede ser. Porque es un arbolito, entiendo que será el árbol blanco. Y bueno, aquí nos pone, sí, pues eso, el icono de Gondor, todo esto. Y por ahí tenemos las cartas, que no tienen unas ilustraciones súper chulas, pero son súper cartas, son bastante grandes. Mirad mi mano, que son más o menos grandes. Son pedazo de cartas. Y tienes aquí, Gimby, hijo de Gloin, capitán del oeste. Si Gimby participa en una batalla, añade uno a la fuerza de combate del ejército de los pueblos libres. Mira, por aquí tenemos también, parece que están mezcladas las cartas, porque estas también son de los buenos. Y mira, muro de escudos. Antes de retirar las bajas infligidas por la tirada de combate, bueno, voy a abrir esto y así vemos un poco lo que vienen siendo las cartas. Ya estoy viendo las miniaturas que quería enseñaros y no sé si serán 100% iguales a las de la edición antigua del juego. Bueno, las antiguas impresiones, porque la segunda edición no sé cuántos años tiene, porque el juego creo que tiene más de 10 años y son dos ediciones. No sé si tiene más de 10 años la segunda edición, intuyo que no, son más de 10 años hasta la primera. Así que no sé deciros. Y entonces es posible que las miniaturas estén mejoradas, al igual que estaban mejoradas las del Mage Knight, porque yo veía las miniaturas del Mage Knight online y eran horribles, en miniaturas de vídeos y demás, y las que he recibido yo no tienen absolutamente nada que ver y son mucho más chulas. Y aquí, venga, os lo voy a enseñar ya, porque es que si no me muero. Tengo que enseñároslo. Habría agradecido que de bolsitas te incluyeran algunas tipo de estas que se cierran, pero bueno, da igual. Tenemos los ulifantes, que oye, me parece que están bastante chulos, ¿eh? El tema es que Chema Pamundi decía que parecen elefantes del Circo de las Naciones, y mirad, os los voy a enseñar. No sé, a mí me parece que están chulos. A lo mejor antes eran diferentes, y a ver, la decoración que tienen no es exactamente igual que en las películas, porque tienen aquí algo arriba un poco raro, pero no me parecen súper cutres, la verdad. Me parece que están bastante chulos. ¿Veis? Ahí podéis ver al Ulifante, bueno, al Mumakil, creo que son lo mismo, ¿no? Mumakil, Ulifante... No es que sea feo, la verdad. Vale, pues por aquí lo tenemos. Vamos a ver primero las cartas, que ya he abierto por aquí algunas. Y tenemos Hombres del Rey Bran, Espadas de Eriador, Casa de Glorfindel, un montón de cosas. Eomer, Hijo de Eomund. Vale, pues aquí tenemos estas pocas cartas de los Pueblos Libres. Aquí todas las de los malos, el daño a Isildur, Los Tríos de los Cadáveres, La Búsqueda de los Nazgul, Clima Cruel, El Ataque de Nazgul, Pum, Herida de Morgul. Pues tienes un montón de cartas, que son cartonacos, ¿sabes? Tú juegas esto así, mola un huevo. Pues nada, la verdad es que tengo bastantes ganas de empollarme el juego y probarlo. Por aquí tenemos las otras cartas, que supongo que vienen más cartas de los Pueblos Libres que de las Sombras. Ah, bueno, no. Están medio mezcladas, a lo mejor es por algo en especial. Bueno, sí, aquí tenemos personajes, por eso estarán mezclados. Y Smigol, ayuda al buen amo. No sé, estarán mezcladas las cartas y puestas así por algo, así que no las voy a abrajar ni nada. Y además tienen distintos símbolos las cartas, así que esto lo indicará bien en el manual. De momento yo no tengo ni idea. Así que voy a dejarme las cartas por aquí. Primero estas y luego las otras. Bastante guay el detallito este de que tenga para poder sacar bien todas las cartas. Y este es un juego que yo creo que no voy a enfundar porque no sé si vendrán fundas de este tamaño. Igualmente, como tampoco vas a barajar mucho hueso, creo. Y bueno, igualmente son cartonacos. Da un poco igual enfundarlo, ¿no? Por aquí tenemos a la compañía del anillo. Vamos a ver un poco las minis. No las voy a enseñar acercándolas. Si eso hago un poco de zoom en edición para que las podáis ver. Y tenemos, por aquí está Gandalf. Este puede ser el rey brujo. Es un Nazgul, creo yo. Un espectro. Este es Saruman. Gimli o Gloin. A ver, yo entiendo que será Gimli por la compañía. Este tiene pinta de ser... Este a lo mejor es Boromir, puede ser. Porque Faramir irá con arco, entiendo. Aquí seguramente este sea Aragorn. Uno de los medianos, Merri o Pippin. Aquí Frodo y Sam. Bastante chiquitillos. Este no tengo ni idea de quién es. Y bueno, eso sí. Algunas minis están un poco dobladas. Las armas, por ejemplo. Esto tiene pinta de ser una especie de lanza y está doblada. Pero bueno, esas cosas dan un poco igual. Aquí tenemos al otro mediano. Y por aquí toma ya a... Otro Nazgul desmontado. O Sauron. A ver, dudo que sea Sauron, ¿no? Sauron intuyó que estará con el ojo de Sauron y todo eso. Y aquí no le tendremos físicamente. Pero bueno, eso ya habrá que verlo. Y tenemos un montón de miniaturas. Como os digo, no os las voy a enseñar todas. Tendréis vídeos en internet en el que enseñan todas las miniaturas. Venga, voy a abrirlas. Eso sí. Y por cierto, algo que sí que voy a destacar es que tenemos esta cantidad de miniaturas. Que, a ver, no son... Esto no es Warhammer ni nada. Sí, son miniaturas semidecentes. Algunas más curradas que otras. Las de la compañía parecen más detalladas. Aunque bueno, están bastante bien, eh. A decir verdad. No tienen demasiados detalles, pero están chulas. Y son un montón de miniaturas. Casi todo el juego son miniaturas. Aparte de los tableracos. Y este juego vale 72 euros, creo, cuando lo mire yo. 70, 72 euros. Dos buenos tacos de cartas. Un montón de miniaturas. Dos tableros múltiples. 70 euros. Me parece que está bastante bien. Además, los dados que incluye así especiales modificados. Yo creo que está bastante bien. Aquí tenemos rojirrim. No sé por qué vienen estos en azul y estos en gris. Ah, mirad, mirad, mirad. Aquí tenemos... Esto sí que lo voy a enseñar, eh. Tenemos algo destacable. Tenemos bestias aladas. De los Nashul. Para que lo veáis ahí. Tenemos Nashul con su montura. Con la bestia alada. Bastante chulos. Vale, yo creo que así más o menos lo voy a dejar todo guardado. Lo único es que este juego habrá que guardarlo en... Supongo, en horizontal en vez de en vertical. Es decir, así tumbado. Porque si no van a estar moviéndose todas las miniaturas. Y bueno, eso sí. Aquí podéis ver todo lo que incluye el juego. Un montonazo de minis. Aquí el taco de cartas. Me parece bastante guay el inserto este. Lo único es que a lo mejor estaría guay que incluyeran bolsas grandes para las miniaturas. Pero bueno, bolsas del Ikea de estas de Zip creo que tenemos todos. Y ahí podemos meter bien las minis para que no estén desperdigadas y mezclándose unas con otras. Así que eso ya lo veré más adelante. Por aquí el troquel no sé deciros muy bien qué son las cosas porque todavía no me he estudiado el juego. Así que bueno, ya os contaré una vez lo pruebe. Y si a mi pareja le gusta este juego, a pesar de ser bastante complejo, si le mola, a lo mejor más adelante traemos partida al canal a dos. Porque en solitario no se puede jugar. O si hay una variante, supongo que no tendrá mucha gracia porque es un juego para dos. Y mirad cómo cabe todo perfectamente en la caja. No es la típica caja que una vez desmontado se desborda. Porque además una vez nos quitemos esta hoja entera de troquel y metamos las cosas dentro, ocupará todavía menos. Así que la caja bastante guay, el contenido bastante chulo. Y espero gozarme profundamente este juego. También tengo que decir que con todas las minis que tiene dentro pesa bastante. Y bueno, vamos a ver la duración. La duración pone que son 180 minutos o más. Más de 3 horas. 3 horas de mínimo. Por ahí me han comentado que hay una variante para partidas de una hora y media o algo así que tiene la esencia del juego. Así que bueno, si veo que las primeras partidas se hacen muy pesadas, a lo mejor empiezo a jugar con la variante que hay por internet. A lo mejor está en la BGG. Tengo que investigarlo. Porque, oye, si dispones del tiempo, las ganas y las dos personas queréis darle duro al juego, pues genial. Pero si no tenéis tanto tiempo y tú tienes más motivación que la otra persona por viciarte a esto, pues a lo mejor una partida que dura la mitad o menos puede estar bien. Y nada, ya veré más adelante las expansiones si nos flipa el juego. Espero que sí. Esto lo voy a jugar en pareja y con mi padre principalmente. Y a lo mejor con mi mejor amigo si se anima. Así que esto es lo que incluye el Guerra del Anillo. Por aquí tenéis también mi otro regalo de cumpleaños. Aparte de la TST me han regalado al General Beers, que lo tengo puesto allí. Pero bueno, como no es tan espectacular como la TST no me lo he traído. Y bueno, ya veis que regalazos me han hecho por cumpleaños. Y aparte pues eso, las bandejitas estas las he comprado en Aliexpress por si me preguntáis. Ponéis bandejas para cartas o algo así. Y os saldrán estas bandejas, bandejas más pequeñas. Y sobre todo os daréis cuenta de que las bandejas son bastante baratas, pero lo único es el precio de envío. Porque no puedes coger el envío gratuito que te deja con casi todo. No, te cuesta dinero el envío y a lo mejor una bandeja esta te vale 2 euros y el envío te vale 4 euros por cada bandeja. Y también si compras 3 bandejas no es que te valga 4 o 5 euros el envío en total. No, te vale 4 euros el envío de cada una. No sé por qué lo hacen así. Pero bueno, no sé si conseguí combinar envío de alguna manera. Me salió más o menos bien. Unos 13 euros, creo recordar. No me hagáis mucho caso. 3 bandejas de estas grandes. Y pues oye, tengo ganas de probarlo y estrenarlas con algún juego así. Pero de momento tengo que darle caña también a Guerra del Anillo y al Mage Knight. Que el Mage Knight, como os he dicho, ya he jugado la partida de tutorial. Tengo que jugarla varias veces más e ir metiendo expansiones y ya os contaré más cosillas más adelante. También especialmente de este juego. Y bueno, a lo mejor seguimos hablando más adelante de Legión. Y de momento voy jugando ahí con calma y me lo estoy pasando bomba. Y por cierto, si queréis ver el vídeo anterior de esta serie en la que me compro cosas y os las enseño un poco y os cuento un poco por qué me las he comprado, os lo dejo ahora mismo por pantalla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.